El perro Me parece perfecto Estoy acalorada Se me sale, volvió muy chico Vos sos muy larga Tu cola es muy corta Tu cola es muy corta Hola Ro Hola 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 ¿Está en el reloj? ¿Está en el reloj? ¿Está en el reloj? ¡Ah! Hice algo menos cachitona que en la foto anterior, ¿vale? Dale, pará que estoy... ¡Bien! 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 No, no, no No, no, este lado no tiene nada ¡Vamos, más fuerte mi tribuna! ¡Bien! 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 Me parece que ando con unos mosquitos acá Me parece, ¿eh? Bueno, me parece que mi tribuna alguien más aguante que la tuya ¡Hola, los otros! ¡Bien! ¿Nos estamos acá? ¡Hola! Bueno, nos vamos a desafiar a muerte ¡Bien! 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 ¿Se juntan a la noche? ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.